A mí me parece que, como se lo voy a comentar el día de hoy, es el tema más importante que enfrenta la humanidad en los próximos dos o tres décadas, y yo creo que es el tema más complejo que ha enfrentado la humanidad a lo largo de su historia. Quiero agradecerles que estén aquí el día de hoy en esta plática, es un honor para mí estar en la Facultad de Ciencias, que es la tercera plática que veo aquí en toda mi vida académica, y les agradezco mucho su invitación. Mi agradecimiento profundo al Laboratorio de los Terrestres de la Facultad por haber ganado estas pláticas y por invitarme. Esto lo dijo hace ya mucho tiempo Charles Dickens, que vivimos en el peor de los tiempos y vivimos en el mejor de los tiempos, ¿sí? Vivimos en un periodo de serenidad, en un tiempo de estupidez, en una época de creer, en una época de incredulidad, en un periodo de luz, en un periodo de oscuridad, una primavera de esperanza, una diversa de desesperanza. Esto lo escribió en 1800 y tantos, en su novela, a Tale of Two Cities. Y básicamente esta ha sido la historia de la humanidad a lo largo de los muchos siglos, últimos siglos. Cada generación es una generación que tiene la oportunidad de vivir tiempos mejores. Imagínense, ¿cuándo está Jesús? Jesús está para él. Cuando nosotros estudiábamos, no había faxes, no había teléfonos, no había celular, no había telecría, no había una serie de cosas. Y no estamos hablando hace muchos años, que ya estamos haciendo un par de décadas. Y lo que ha cambiado en estos gigantescos, les voy a enseñar algunos análisis en la plática, que la primera vez que quise hacerlos, no se podía hacer en México, se tenían que hacer en la supercomputadora de San Diego, y me cotizaron 300 mil dólares para hacer los análisis, ¿sí? Obviamente no los hicimos, y ahora lo vamos a hacer en esta máquina, en unas tres o cuatro horas, a veces, o ocho horas. Entonces, vivimos en el peor de los tiempos, ¿por qué razón? Bueno, y en el contexto, porque hay vacunas, hay comida, hay etcétera, muchos avances tecnológicos, científicos. Vivimos en el peor de los tiempos, porque nunca antes en la historia reciente de la humanidad había habido una disparidad tan grande entre pobres y ricos, porque vivimos en el peor de los tiempos, porque el crecimiento de la población humana, que sigue imparable, ha ayudado a que crujemos a nuestro planeta a borde de un gran colapso. El planeta se enfrenta a serios problemas económicos, ecológicos, científicos, etcétera, y en ese sentido, es un periodo muy complicado, ¿sí? Pero suponía pensar esta frase, podríamos haberla aplicado hace 10, hace 20, hace 30, hace 50 años, y así es que esa ha sido la historia de la humanidad. Cada generación tiene acceso a ciertas cosas que le dan mayores privilegios, pero también amenazas diferentes a las anteriores. Y bueno, una de las cosas que es fundamental que entendamos, que para mí se me hace increíble, realmente importante, es que, para mí es en realidad incomprensible saber que hay más planetas y galaxias en el universo que granos de arena en el mar. Acá en esta prueba, la prueba de la prueba, acá en un puñado de arena, suéldenlo, es un puñado, y hay más de esos puñados de granos de arena, todos puñados en el animal, hay más planetas y galaxias en el universo, pues. Y en ese universo infinito, en el universo oscuro, solamente hay vida que se llama el planeta Tierra. Y ese es el gran tesoro que tiene este planeta, ¿sí? Y se está acabando. Bueno, una de las cosas que vemos, es la enorme, una de las cosas que a mí, a mí era un masio, y que me sigue maravillando a pasar de muchos años de trabajo en este tema, que me emocionó desde que era un pequeño, es la diversidad biológica. Si ustedes se fijan, no pasa una semana, una o dos semanas, en que no haya un descubrimiento de alguna especie nueva, de algo interesantísimo. El pez que tiene, la mayoría de los que ustedes hacen, es el pez que tiene translúcido el cráneo para poder emitir una luz y poder ver en la profundidad, los buques, este buqui. Esta fue una foto reciente enormemente importante, esto es en Borneo, en Borneo es un rinoceronte de Sumatra, en Borneo se pensaba que estaba extinto, se acaba de encontrar una población pequeñísima, hace unos meses, hace unos pocos meses. Es una de las primeras fotografías allá. Esta universidad biológica, esta enorme complejidad que empezó hace 3.500 millones de años, un poco más, que es el tiempo que sabemos que tiraría de la Tierra, está en sellos peligros. Nos enfrentamos ahora a grandes problemas ambientales. Cuando estudiábamos, o sea, nosotros, la gente de mi generación, en 1970 se encontró el primer gran problema ambiental global, que era la pérdida o el desacazamiento de la caja de ozono. En esa época, fue la primera vez que la humanidad veía que había un problema ambiental que era realmente ya global. Ahora no pasa también dos o tres meses que no aparezcan en las mejores revistas científicas del mundo algún nuevo problema ambiental grande. Hagan en su cabeza una reflexión de cuándo sabemos. Se está perdiendo el porro norte, se está desprendiendo la plaza de la Antártida, se está, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se debe al enorme crecimiento de la población humana, por un lado, y a la distribución de seguridad de la riqueza, tanto entre los países como en diferentes países. Y esto nos ha llevado a problemas como el cambio climático. Cada vez experimentamos más este enorme problema que se va a convertir, o sea, ha convertido ya en el problema fundamental ambiental del planeta, en el encarcelamiento de la capa de ozono, la restricción y fragmentación de los hábitats. El último estudio global demostró que aproximadamente nos quedan el 50% de los ambientes naturales más o menos sin una perturbación grande, solamente el 50%, y muchos de ellos en lugares bastante fríos o muy calientes como los desiertos. Y las especies invasoras. Todo eso nos ha llevado a un problema, que yo creo que es el único problema verdaderamente irreversible en la Tierra, que es la pérdida de la diversidad biológica. Estamos perdiendo de una manera armante tanto poblaciones como especies de plantas y animales. Y a esto me voy a referir hoy en el día de hoy en más detalle. Bueno, esta es la población humana en miles de millones de personas. Fíjense que en el 2011 llegamos a ser 7 mil millones de personas. Ahora somos entre 1.350 millones. Se espera que la población humana crecen 235 mil personas por día, casi un millón de personas cada cuatro días, y mil millones de personas cada 11, 11 y medio años. Nosotros sabemos, ustedes como biólogos, sabemos que el crecimiento de una población, como el que vemos, se llama un crecimiento exponencial, es imposible que se mantenga a largo plazo. Y sabemos que el futuro de cualquier población que está creciendo así son solamente dos posibilidades, una estabilizarse u otra colapsarse. Esto va a pasar con la población humana si no logramos hacer... Bueno, la población humana tendrá que llegar a una estabilización de la población o a un colapso de la población. Y esto, en cierta forma, somos afortunados de que esto depende de lo que hagamos nosotros. Es decir, si se colapsa, es porque no hicimos lo que tendríamos que hacer. Y si logramos estabilizar la que es enormemente complejo, es la posibilidad de que esto se mantenga a largo plazo. Pero fíjense durante cuántos millones de años, cuántos cientos de años, perdón, se mantuvo. De hecho, si miramos la línea hasta acá, yo voy a ir a este lado, y sigue casi en cero hasta acá. Y empezó a ver aquí, bueno, empezamos a subir primero con la agricultura, la revolución ambiental, los antibióticos, etcétera, etcétera. Y la población sigue creciendo, sí. Ah, esta es la que perdí. Esta era otra parte de la enorme diversidad biológica, de la enorme riqueza que tiene este país, este planeta, y de la belleza, que es una de las cosas que debería maravillarnos, y debe motivarnos a seguir trabajando de una manera intensa a que evitemos la extinción de estas especies. Y bueno, los cambios que han ocurrido en los ecosistemas en los últimos 50 años, ahora yo puedo decir que en los últimos 20 años, han sido gigantescos. En los últimos 50 años hemos hecho más impacto en la Tierra que en toda la historia de la humanidad, incluyendo sus precursores hace 3 millones de años. El incremento, esto nos hace que tengamos una degradación de los servicios ambientales, en el primer momento, que son un incremento en la probabilidad de cambios inesperados. La Ciudad de México, con un gran esfuerzo, se mantiene, con contingencias bajas y una contaminación más o menos bien manejada durante los últimos 15 años, y de repente fue una cuestión, algunas cuestiones que sabíamos que esto iba a pasar, y algunas cuestiones que son, en realidad, sofásticas más de cuestiones ambientales, el cambio del clima, etcétera, tenemos una contingencia y regresamos a lo que era la atmósfera en la Ciudad de México, igual o peor que lo que eran los años 80. O sea, un retroceso gigantesco, que no puede ser nada más asociado a las pésimas decisiones que han tomado algunos sectores del gobierno y la sociedad, sino también a que esto contribuye la situación del cambio climático. Todo esto que está pasando, todos estos cambios, desgraciadamente, ambientales, exacerban la pobreza. Los primeros afectados en esta cuestión ambiental fuerte son las gentes más necesitadas, las gentes más pobres de un país sobre el planeta. Actualmente hay casi 2 mil millones de personas que no tienen agua en un día, por ejemplo, cada día. Y bueno, ¿qué pasará en los siguientes 30 años? ¿Por qué 30 años? Aunque esta gráfica, esta lámina la hice hace algunos años, en realidad se está viendo de muchos puntos de vista diferentes de la parte geomorfológica, geológica, financiera, etcétera, que lo que ocurra en los siguientes dos o tres décadas es lo que va a marcar cuál es el destino final de la humanidad. De ahí la importancia de que actuemos ahora. Y bueno, ya sabemos que la deforestación para la ganadería, por ejemplo, esta es la reserva de Calacul, esta es el índice de la reserva, y vean, pasamos de ambientes enormemente complejos, bastante más estables, muy diversos, a ambientes como estos, en donde, desgraciadamente, el suelo es poco profundo y sabemos lo que pasa. En pocos años se pierde la fertilidad, perdimos la biodiversidad, la pobreza no se aminora, se nos incrementa, etcétera, etcétera. Esto es una figura del año 2000, aquí dice la fuente del Millenium Ecosystem Assessment, que el interés se podía meterse a la página de ellos, tienen muchísima información hasta el 2005 de la situación del planeta, información muy útil. Y bueno, estas eran las áreas cultivadas en donde más del 30% de cada uno de los cuadritos de esas áreas tenían ya el 30% o más de su área en agricultura. Si se ponen a pensar, si se ponen a pensar, dicen, bueno, no está tan mala la situación. Lo que queda son básicamente las áreas frías, donde no se puede cultivar, los desiertos y las hermes. Y desde que se hizo esta gráfica, si se fijan, en esta gráfica, si van ahora, encontraríamos que este enorme macizo de aquí se ha perdido en el 70% en los últimos 20 años. Eso es la cepa de fomo, ¿sí? Y también, obviamente, veíamos que había cambiado mucho la situación acá. Porneo, que aquí se demostraba casi limpio, ha perdido prácticamente el 70% también de su vegetación. Es decir, los cabos son muy, muy rápidos, somos demasiados seres humanos, la capacidad tecnológica que tenemos es muy buena, podemos transformar cosas muy rápidas, y la demanda por recursos, por un lado, y los desechos, por otro, son cada día más grandes. La contaminación, nosotros sabemos, vean esto, se dice, hay un estudio reciente, que dice que va a haber más plástico en el mar en los siguientes 15 años o 20 años, que va a haber más plástico que peces en el mar, en los siguientes 15 o 20 años. Y bueno, la contaminación, la nitroficación, este es el estatus degradado, también son datos de hace como 15 años, es decir, la situación actual es mucho más complicada, y bueno, vemos que México, en relación al agua, es un México con enormes problemas. El agua es un México, México tiene problemas de agua, la mayor parte de las poblaciones humanas estamos asentadas en lugares que tienen poca agua, y esos acuíferos y esa agua ya están muy, muy presionadas. Pero vemos que la situación es igual en Estados Unidos, en Europa, en los países que han tenido un gran desarrollo, y en donde no, bueno, son las áreas en donde todavía teníamos, de cierta manera, las tropicales en donde todavía había, tropicales en donde no hay tanta población. En el momento en que la población se incrementa, en el tamaño que se ha incrementado en estas regiones, pues evidentemente la demanda y los recursos es mucho más grande. Y problemas como estos, lo vieron, escucharon la mayoría de ustedes, escucharon Río Doche hace, no sé, un mes, algo así, un problema en Brasil, en donde una mina se rompió la presa y destruyó este río, que es un río gigantesco, lo envenenó prácticamente irreversible en tiempos humanos, el problema, y bueno, afectó a miles de personas, así que es el agua potable de esta región. Aquí vimos el río Sonora, pasó lo mismo, no a la escala, afortunadamente, para nada, el río Sonora, para que se me acudiera, el río Sonora es como el 1% el problema de lo que ocurre acá. Tenemos el porcentaje del flujo de nitrógeno, no ríos, esto quiere decir pesticidas y una serie de productos químicos que llevan nitrógeno, y vemos, bueno, que en México también tenemos varias, ese río Lerma Santiago, El Parco, etcétera, ¿sí? Esto está enormemente, o sea, la contaminación de fertilizantes, ¿cierto?, es prácticamente en la mayor parte del mundo y muy concentrada en los países desarrollados o en los países en desarrollo fuerte. Una de las consecuencias importantes que tenemos que entender de los impactos que hemos hecho en los ecosistemas son básicamente que hay cambios muy abruptos que son básicamente imposibles de predecir con la información que tenemos en este momento, ¿sí? Le voy a poner un ejemplo que se ha vuelto muy famoso, este es un ejemplo de las pesquerías de Bacalado en el este de Estados Unidos, arriba de Nueva York. Si fíjense, durante muchos años, 1850, la producción fue un incremento, poco a poco, de 100 mil hasta casi 300 mil toneladas, y se mantuvo en ese rango durante muchos años. Un incremento en la tecnología, ¿verdad?, logramos encontrar que hubiera un aumento en la producción gigantesco, pasamos de 300 mil a 800 mil toneladas, ¡bravo!, el boom financiero, ¿no? Ven el colapso. Fue prácticamente rapidísimo, en pocos años se perdieron las pesquerías, quedan muy poquitos, y también hace muy pocos, se encontró que los poquitos que quedan están ahora a punto de extinguirse, porque la temperatura del agua en esa bahía donde se reproduce se ha aumentado en 0.7 grados, pero 0.7 grados es suficientemente más alta de lo que es requerido para que las larvas, para que los alemines de este pez logren desarrollarse. Entonces, se está viendo que lo que se logra reproducir y mantener cautiverio o hacer en algunas secciones cambios en la profundidad para mantener la temperatura como antes, este finalmente va a sucumbir a la extinción humana. Es decir, vemos que este es uno de los problemas que creo que son más importantes, enormes cambios muy, muy rápidos que no se podían haber hecho una predicción. En México tuvimos el huracán más grande que se ha vendido en la historia de la humanidad, el que pegó en Chamela, en Jalisco. Las noticias después de que no hubo una devastación gigantesca que afortunadamente, por desgracia, pegó un área forestada que es la reserva y eso que causó mucho daño, pero afortunadamente que hubiera tantos árboles y después que hubiera la Sierra Madre, aninoró el impacto y pasó ese un superhuracán el más fuerte a un huracán, una tormenta tropical en muy pocas horas. Muchos de la falta de información científica o de la manipulación salió y decían que había sido una manipulación de los medios de comunicación o del gobierno y que en realidad no había sido un superhuracán. Imagínense en aquello. Y bueno, el calientamiento global, eso es una cuestión de que esta gráfica muestra cómo va aumentando el calientamiento de la temperatura global. Ustedes ven cada mes o cada semana ahora saben que es el mes más caliente que ha habido aumentado, el mes con más inundaciones, el mes con más helazos inusuales, el más, etcétera, etcétera. Quieren que haga una predicción, acostumbrémonos a que esas nuevas animalías se van a volver la norma en nuestras vidas. Es decir, todo eso que vemos que es enormemente diferente a lo que era la normalidad, eso es lo que va a ocurrir de ahora en adelante porque hemos cambiado de tal manera el clima que eso es lo que está ocurriendo. ¿Cuál es si fuéramos coherentes como individuos, como familias, como sociedades, como país, como el planeta? ¿Qué tenemos que aprender de esto? Es fundamental que entendamos que tiene que haber adaptación. Tenemos como sociedad que volvernos en una sociedad que esté abierta, que entienda que estos cambios van a ser lo que pasó con el almuerzo en la Ciudad de México, van a ser, se van a volver muy frecuentes, cotidianos. Y es decir, la única manera que podemos mantener nuestro bienestar es con una enorme adaptación, capacidad de adaptación a estos cambios. Y bueno, una de las cosas que se había negado durante muchos años por las grandes corporaciones internacionales y algunos de los países como el de Estados Unidos que pagaban mucho dinero para que se desvirtuara la información científica es que el cambio climático, la que la aumenta la temperatura es provocado por ser humano. En una práctica que veía hace poco en Estados Unidos se levantó y se dice, esa es una tontería en el comunicado. y ya les expliqué por qué razón era mejor que si existe sea causado por el ser humano. Y la razón es que si es causado por el ser humano podemos hacer algo para pararlo. Si fuera natural estaríamos fritos. Yo voy a estar siempre un poco frito aquí arriba con mi saquito, pero eso me va a dar. En realidad el que sea humano nos permite entender que si identificamos los problemas podemos atacarlos y lograr que esto tenga menores repercusiones. y bueno ya lo vimos también esta gráfica es obviamente mucho como se hizo hace varios años y desgraciadamente pues es lo que decía ahí se ha vuelto cada vez más frecuente y más huracanes más inundaciones huracanes de mayor intensidad de mayor magnitud huracanes que están llegando a lugares donde no llegaban antes no había las condiciones como Nueva York etcétera esto es motocintiva se acuerdan hace algunos años que llegó el huracán y que bueno arrasó esto es el centro de un pueblito y era una parte bastante céntrica del pueblito y bueno según la estadística hubo 30 muertos yo creo mucho más obviamente pero se fijan lo que ocurrió y si usted ve la foto de la pintada de Guerrero en la pintada de Guerrero se acuerda del problema que hubo hace un año en donde agrasó el pueblito con un deslave y si ve una foto ahí venía hay dos deslaves en la zona y los dos en donde están pelados los cerros en donde es vegetación no dos deslaves es decir ya sabemos que la manera de compartir lo que estos desastres naturales asociados por ejemplo a este problema en Motocimpla es que todos los cerros de aquí están pelones entonces ha perdido el ambiente la capacidad de aminorar una línea típica en este caso y lo vio en dos ya porque yo en un año obviamente no lo infiltra pero en el momento se escurre arrastra tierra, piedras etc y acabamos con cuestiones como esta aquí está viendo su casa esta persona tuvo suerte de que no estaba dentro y bueno en realidad muchos de estos efectos se han vuelto irreversibles en una escala humana ¿qué quiere decir de una escala humana? también hace tiempo daba una práctica y alguien decía que ¿por qué no nos preocupábamos de la extinción? eso solamente lo se van a ver ustedes muchas veces ¿para qué se preocupan de la extinción? si sabemos que las extinciones han marcado la historia de la vida en la tierra si sabemos que las cinco extinciones masivas que ha habido en la tierra la vida se recuperó ¿qué le responderíamos a eso? bueno las cinco extinciones pasadas son extinciones masivas que cambiaron el curso de la vida en la tierra y que le metieron una sacanilla a la tierra de varios millones de años la vida en la tierra se va a recuperar en este gran impacto que le estamos haciendo en varios millones de años claro pero eso es relevante para la vida humana para el ser humano lo que quisiéramos es que primero no metemos una sacanilla de ese tamaño a la biodiversidad y segundo que no afectara de tal manera la biodiversidad la estructura y función de los ecosistemas que irónicamente son los que permiten que haya buena calidad de vida humana en el planeta es que el ejemplo que doy es que si ustedes van a cruzar una calle de no actuar en este momento el ejemplo si vamos a cruzar una calle y vemos que viene un coche y no podemos medir la velocidad que viene el coche podemos cruzar caminando y existe una movilidad alta como lo vamos a ver que tan rápido viene de que no se atropea o podemos cruzar corriendo y nos hacemos que vamos a atropear ¿qué pasa si cruzamos corriendo y venía despacio el coche? nada ¿qué pasa si cruzamos corriendo y venía rápido y nos salvamos? ¿qué pasa si cruzamos despacio y el coche venía despacio? no pasó nada pero ¿qué pasa si cruzamos despacio viene rápido y nos ablasta? es decir esa es la lógica el principio precautorio es la lógica por la que tendríamos que actuar ahora afortunadamente para poder actuar ya la evidencia científica de que esto es una cuestión humana que tiene enormes impactos en la parte social económica y política ya son tan grandes que logramos llegar por ejemplo en París a un primer acuerdo sobre el cambio climático esta es una foto por ejemplo que me llama enormemente la atención esta osita con sus oses en donde fíjense los osos acaban ahogándose hay muchos ejemplos ahora de osos polares que acaban ahogándose porque nada y nada y nada y nada y no encuentran ni un pedazo siquiera de hielo de este tamaño para poder descansar hubo el caso hace un año de unas morsas que se ahogaron morsas que pueden flotar y que pueden viajar 3 mil kilómetros que se ahogaron porque en lugar donde generalmente llegaban y descansaban una área de hielo grande en el polo norte ya no existe la mayoría logró llegar a unas playas en Siberia en donde hubo mucha afortunidad porque son playas que recibían digamos a la mitad de la población y obviamente está el 100% de la población ahí pero muchas se ahogaron porque a pesar de que son animales marinos y pueden nadar hasta 3 mil kilómetros ya no encontraron en los 3 mil kilómetros un pedazo de hielo suficientemente grande para descansar eso es lo que está ocurriendo y este es otro que me llama mucho la atención en donde vemos por ejemplo estos enormes ríos que se han hecho ahora en Groenlandia y lo que pasa estos ríos ocurrían pero en pequeñitos solas son muy profundos y llega un momento en que la parte de arriba y si ven que esto que es negro esto que es negro es contaminación esta contaminación lo que hace que la nieve generalmente que es blanca hace que irradió mucho de calor cuando se vuelve negra por la contaminación jala más hace ese calor y entonces se empiezan a hacer son enormes ríos y estos ríos lo que pasa es que eventualmente hacen un hoyo en el hielo y entran a la base y lo que está pasando ahora antes se deshielaba la parte de arriba y bueno ahora se está llegando a la parte de abajo y entonces todo el sistema se está empezando a colapsar y aquí se ve en esta zona gráfica se ve cómo ha ido cambiando la zona de mayor riesgo en Roenlandia y esta es otra foto que me gustaría que vean esto se llama el permafrosis en metano estas son áreas en el norte en Siberia en Alaska en donde sabemos que el permafrosis es esta capa que vimos en toda la parte norte del planeta que entre 30 centímetros y un metro de ahí hasta y va de 10 metros hasta 1.500 metros de profundidad está congelado permanentemente ahora con el cambio climático el permafrosis se está derritiendo y el permafrosis está lleno de plantas de restos de plantas y animales que se acumularon ahí durante miles de años desde el último plasear hace 18.000 pero podríamos decir que hace 2 millones de años en el cliestoceno y al empezar se está pudriendo al pudrirse produce el metano y este metano es 18 veces más contaminante una molécula de metano que una molécula de bióxido de carbono y vean lo que pasa está a mí me impresionó mucho la fecha que vi este fenómeno hace como 4 años que llega y le echan un ceripio todo está congelado impresionante en el ceripio y se prende ¿no? bueno ¿qué podemos hacer? que si fuéramos muy fríos y olvidáramos que hay cuestiones éticas filosóficas religiosas llámenle como quieran económicas para evitar esto ¿por qué deberíamos evitarlo? deberíamos evitar este problema la textura a la que nos encontramos por una razón fundamental todas estas plantas y animales todos estos sistemas ambientales ecológicos integrados en ecosistemas o en sistemas biológicos producen lo que llamamos servicios ambientales y los servicios ambientales son todos esos beneficios que obtenemos gratis del buen funcionamiento de la naturaleza ¿sí? la calidad y la cantidad de agua limpia la combinación de los gases de la atmósfera la fertilización de todos los suelos del planeta la polinización etcétera etcétera hagan una lista en su cabeza de todo lo que obtenemos de la naturaleza de productos gratis básicamente porque existen y eso es lo que estamos escribiendo es como si estuvieramos quitando pedacitos de células del cuerpo poco a poco ¿sí? y bueno tenemos que los servicios ambientales son la base para mantener y apoyar la vida en la tierra si perdemos esos servicios ambientales si estamos erosionando de una manera muy rápida perdemos la capacidad de mantener la calidad de vida primero en la tierra de vida humana en la tierra y después vamos a perder la capacidad de mantener la vida humana en la tierra y tenemos que son entonces como el ciclo de nutrientes ¿cómo podríamos los humanos hacer un ciclo de nutrientes a la cara de la biócesa? imposible ¿cómo podríamos formar los suelos? ¿cómo podríamos hacer la producción primaria sin las plantas? imposible y tenemos que son tres tipos de provisión de bienes hagan una lista de todo lo que podemos cuántas frutas verduras hierbas maderas esencias etcétera etcétera tenemos en la naturaleza regulación de servicios importantísimos regulan la inquina la inundación y las enfermedades no es sorpresa en los años 90 ya se decía que iba a haber muchas enfermedades emergentes como las que tenemos ahora por la falta de por la pérdida de biodiversidad cuando está ocurriendo y finalmente servicios culturales hay mucha información actualmente que nos dice por ejemplo en las prisiones si tienen pintadas de plantas verdes en una prisión en lugar de tenerlo gris como aquí el tener y ver verde plantas verdes y el caminar en parque en las ciudades que tienen más árboles o tienen más jardines reduce la posibilidad de que tengamos una depresión mayor un ser humano en 40% y 7 de cada 10 de nosotros van a tener una depresión fuerte en su vida por eso es decir si ustedes quieren evitar esto tienen que hacer a llegarse más a la naturaleza y eso lo sabemos nosotros pero no lo sabe la población por un lado ahora la relación entre la diversidad de los servicios ambientales con el bienestar humano y ahora les voy a dar tres ejemplos de lo que estamos haciendo en mi laboratorio aquí en la ecología de la UNAM en relación a esos temas bueno ¿qué podemos hacer? hasta hace pocas décadas un buen científico debe hacer buena investigación y publicarla de hecho en la UNAM todavía lo que se califica más que no es incorrecto pero se califica más en los investigadores es que hagan buena investigación y la publiquen en las mejores entrevistas que puedan sin embargo ahora es impostergable impostergable que le dediquemos tiempo a la difusión y a la difusión y a la asunción de los problemas ambientales a todos los niveles a todos los niveles a los niveles nacional, internacional a nivel de mi ciudad a nivel de mi colonia debemos volver señores actores y dejar ser espectadores yo sé que muchos de ustedes son espectadores ya pero si tenemos que redoblar nuestro esfuerzo de volver los actores del cambio el único sector en el país que va a defender a la fragua y flora somos nosotros y somos un sector muy pequeño el único sector que es el portavoz de las necesidades de la fama y flora somos nosotros a pesar de que la pobreza es un problema gravísimo hay muchos sectores de la población del país que hablan de la pobreza que hablan de la gente más desprotegida y está bien hay muy poca personas que hablan que son los portavoces de la necesidad de la fauna y de flora sinvestre para mantenerse y bueno aquí como podemos lograr este es un esquema también que hicimos hace muchos años si viéramos aquí por ejemplo la intensidad de uso de muy poco uso en un área hasta mucho uso las áreas protegidas se justifican por esto áreas manejadas y áreas con uso intensivo lo que debíamos ver es que aquí es la intensidad de uso de la tierra y acá es de 0 a 100% la probabilidad de que exista o la abundancia de una especie o de un la intensidad del ecosistema o de una función por ejemplo esta línea roja esta línea roja podría ser especies o servicios ambientales si o funciones del ecosistema que cuando empezamos a modificarla se empiezan a perder si esas amarillitas más oscuras quieren ser especies o servicios ambientales o etc que aguantan más el manejo el venado bola blanca por ejemplo aguantan mucho más el manejo cinegético que el cabalí de labios blancos cosas como así y finalmente estos son como los problemas sin esto pueden ser especies sin más sobras o lo que mencionábamos de colapsos de las pesquerías etc si se ponen a pensar aquí hay dos maneras que podemos actuar nosotros deberíamos trabajar en que haya más áreas protegidas que den beneficios a la humanidad a los pobladores locales al país que las áreas manejadas sean mejor manejadas y que hayas al menos áreas de uso intenso para poder hacer que esta línea roja subiera y pudiéramos mantener más estos servicios ambientales o esas especies en peligro de extinción o sensibles mantenerlas más en áreas protegidas pero también en áreas manejadas nuestro objetivo debe ser subir estas líneas hacia acá y bajar la línea de los problemas hacia este eje si se fijan una gráfica tan sencilla realmente nos ayuda a entender cómo nuestro trabajo como biólogos como ambientalistas podríamos llegar y voy a hablar rápidamente tenemos que compaginar la conservación con el desarrollo es decir tenemos que ver cómo encajamos en un sistema social y político y económico a nivel nacional y brutal que nunca había sido tan despiadado en su visión con otros seres humanos y con el planeta con la fama y la fama ¿cómo encajamos ahí? ¿cómo podemos hacer conservación y mantener esta fama y esta honora hasta que pueda haber situaciones de menor impacto? y voy a hablar de dos ejemplos que no han escrito ya mucho más un tiempo es una de las cosas que hemos hecho a nivel internacional las investigaciones son como a tres grandes de nivel a nivel global es decir cómo podemos contribuir al conocimiento global de estos patrones y su influencia de la conservación a nivel nacional y a nivel regional y les voy a dar un par de ejemplos este es uno de los patrones de distribución de especies hace algunos años lo que hemos mapeado la distribución de todos los maízores del mundo ahora ya están los mapas disponibles por año 100 y por otras pero la primera especie de un grupo completo fue en México y fue en la UNAM y teníamos todos los maízores distribuidos o sea mapeados como este y con esto lo que encontramos primero fíjense este es un artículo que publicamos en Science encontramos empecé a ver porque teníamos la especie donde estaba su mapa de distribución el área y cuando había sido descrita y para mi sorpresa fue lo primero que encontramos que había muchísimas especies completamente diferentes no solamente que genéticamente las veían y veían que eran diferentes sino cosas completamente raras nuevas y que el 50% el 10% de todos los mamíferos que estábamos evaluando habían sido descritos en los últimos 10 años cuando terminé la base de datos es decir cuando terminaron la base de datos en el 2005 el 10% de todos los mamíferos habían sido descritos en los últimos 10 años imagínense si estos con los mamíferos son con picos son bonitos nos llevan la atención ¿qué pasa con el resto de los animales? hice un análisis hace poco con Jordina Santos aquí y vimos que se había descrito divertidos y anfibios en los últimos 10 años para un libro de especie y es increíble se acaba de escribir por ejemplo una nauqueaca de Veracruz una nauqueaca pequeña que dice Torito de Veracruz hace unos pocos meses es decir encontramos cosas como estas este es el suala este es un antílope de 100 kilos de peso que se encontró en el camino de Ho Chi Minh el camino de Ho Chi Minh es el área más bombardeada o bueno a lo mejor ya cambió con Silvia pero era el área más bombardeada del planeta y en ese lugar se encontró entre Vietnam y Laos esta especie y son historias interesantísimas por ejemplo este animalito que parece una ardilla es una familia completa es una familia nueva de mamíferos se descubrió en Laos y se descubrió en un mercado un mastozólogo que es un cuate muy bueno iba a caminar muy bueno en su tema iba caminando y vio esta como ardilla y dijo yo nunca había visto esto compró el animal y encontraron que era una familia nueva de mamíferos nosotros encontramos esta se describió esta ratita chinchilla se describió en Perú y nuestro grupo de trabajo voy a te la mostrar encontramos a otra especie parecida que se conoce nada más de restos prehispánicos de los incas y los encontramos en Lima y bueno cosas como este este es un capuchino dorado que el área donde existe son solamente dos poblaciones 80 individuos en como 150 hectáreas divididas en dos fragmentos rodeadas de caña de azúcar en Brasil es decir la diversidad es gigante si hiciéramos una lista de cuantas especies han escrito desde que el INEO puso su desde que tenemos la clasificación del INEO en 1758 encontraríamos que son alrededor de dos millones sabemos ahora que las estimaciones que pueden ser 15 hasta 50 millones de especies en la tierra si fuéramos dijéramos que son 15 y hemos tardado 250 años o más en describir dos millones es decir tardaríamos dos mil años en describir todo no o sea no hay tiempo para eso seguro que estamos perdiendo muchas especies y bueno hicimos un consorcio latinoamericano de biología de la conservación en la que damos cursos de biología de la conservación en México y en Latinoamérica y bueno a raíz de aquel estudio que les mencioné sobre las nuevas especies descubrimos con unos mapas que se hicieron en donde eran áreas de alta probabilidad de nuevas especies de naníferos y bueno fuimos a una de esas áreas que se mandó a la tabacona en la namballe en Perú ese es el grupo de trabajo eso fue hace como cinco años el primer curso y grande fue nuestra sorpresa que encontramos una especie nueva de mono nocturno dos especies de cuerpo espines este es un marsupial que se conocía tres especies en Sudamérica ahora encontramos esta un grupo que trabajó en la misma allá cerca de nosotros se encontró un oliguito un oligo pequeño encontramos la destrucción más suene de las mozarales en el continente americano etcétera etcétera es impresionante pudimos hacer la predicción de que esas razones debían tener especies nuevas con nuestros colegas peruanos nos fuimos y encontramos esto y bueno esto es lo que sabemos ahora esos son mapas que logramos hacer en el 2005 pudimos ver por primera vez la distribución de todo un grupo de vertebrados o cualquier animal o planta completo visualizarlo en un solo mapa esto lo tratamos de hacer es lo que le dije que trataba de hacer en mil novecientos noventa y tantos que le costaba trescientos mil dólares en el 2005 ya le hicimos una computadora de estas y vean qué cosa más maravillosa y bueno lo interesante es que México siempre sobresale aquí vemos los patrones latitudinales de distribución sale perfectamente bien y México indudablemente siempre sale como uno de los países más ricos o con más bioconcentración de especies endémicas o peligros de extinción etcétera eso nos ayudó para que en el 94 el presidente Salinas decretara que se hiciera la CONAPI que es una institución que ha logrado avanzar mucho en el tema por ejemplo estas son las especies políticamente endémicas y se han endémicas a un país vean como están concentradas en muy pocos lugares y otra vez sobresale México y qué regiones de México bueno hicimos cosas como esta también hicimos una evaluación de cuánto la AOC en ese entonces decía que debíamos proteger el 10% del territorio del planeta de un país para mantener la biodiversidad y nosotros decimos bueno ¿por qué 10% en el 15 o el 20? entonces hicimos este análisis y encontramos si tuviéramos que proteger todas las especies del planeta de mamíferos esas serían las sedas que tendríamos que proteger y bueno y en este análisis lo que hicimos es que encontramos que se referiría fíjense el 15% del territorio de todo el planeta para proteger al 10% de las mamíferos mamás el 15% ¿qué pasa si aumentamos aves reptiles anfibios los continentes estarían negros o sea todo es fundamental para conservar todo tendría algún valor ¿no? por un lado y por otro lado quiere decir que si hay regiones que son más importantes o en el pasado es decir en el pasado es una que hay regiones en donde hay especie que no hay ningún lugar en el mapa anterior que teníamos estas áreas muchas de estas áreas son reemplazables es decir tienen especies que nada más se encuentran ahí por lo tanto si perdemos esa área ya perdimos esa especie para siempre y bueno hicimos un ejercicio de colonización primero para mamíferos después aves vertiles y anillos en México y encontramos que estas eran las áreas en los cuadritos del 0 a 11 especies que no estaban representadas en reservas ¿sí? trabajamos hicimos una propuesta al Consejo Nacional de Ares Protegidas y bueno prácticamente ahora al camino de los taxonómicos que parten especies en 2 o 3 tenemos el 99% de las especies de mamíferos de México ya protegidas en reserva muy pronto vamos a tener 100% y aunque nada más son mamíferos por lo menos están demostrando que la ciencia dirigida hacia un esfuerzo común como este puede ser exitosa ¿sí? bueno aquí les voy a mencionar también este es el ejemplo de la concentración de especies en peligro de extinción y como vemos una vez más desgraciadamente México también es uno de los países que tiene en términos absolutos más especies en peligro de extinción acabamos de hacer el análisis en términos relativos es decir las especies en peligro de extinción o endémicas qué proporción de cada uno de estos cuadritos son y también sabe que México los cuadritos de México tienen una alta proporción de especies me voy a entrar en detalle aquí pero bueno una de las cosas que es fundamental que ustedes entiendan y que es una de las críticas que hay es que dice la gente bueno la crisis de la extinción no es tanto problema y déjenme decirles que nosotros encontramos un artículo que además se volvió mirada hace un año publicamos un artículo en la revista Science Avances por alguna razón se volvió mirada llegó a 80 millones de personas y básicamente lo que encontramos es que los vertebrados que se han extinguido en los últimos 100 años mamíferos, agres, reptiles anfibios y peces de aguaduce que se han extinguido en los últimos 100 años con las tasas de extinción de los últimos 2 millones de años las normales de los últimos 2 millones de años debieron haberse extinguido en 10 mil años se extinguieron en 100 años las especies que se han extinguido en 10 mil años de ahí la magnitud del problema pero ha habido mucha gente que dice bueno estamos hablando de mamí de vertebrados que se forman un grupo muy pequeñito de la biota completa entonces no creemos que haya un problema de extinción entonces una de las maneras de afrontarnos es lo que publicamos que es la extinción de poblaciones un problema más importante en este momento que es la extinción de especies porque es la fase interior a la extinción de especies es decir cuando llegamos a la extinción de la especie ya no se puede hacer nada es la extinción de poblaciones y esto es fundamental por una razón figure en esto que esta situación que hubiera que ocurrir que pudiéramos quedar una sola población de cada planta y animal del planeta que no hubiera extinciones una sola especie una población de pinos una población de encinos una población de negros solamente un estaríamos en enormes problemas a pesar de que no había un problema de extinción y estaríamos en enormes problemas porque estas especies son las que dan a nivel regional los servicios ambientales es decir si perdemos los jaguares en México no importa que haya jaguares en Brasil la especie no está extinta pero en México perdemos la estructura y la función de los ecosistemas que aportaba esa especie y obviamente perdemos entonces en este sentido bueno pues son un ejemplo de lo que hicimos y aquí pusimos esta está al revés pero bueno son las instituciones como las poblaciones de estas especies tan importantes han quedado restringidas a aguares mucho más pequeñas y esta por ejemplo son 177 especies de mamíferos grandes todos y donde estaban y las agas en rojo estas agas han perdido entre el 75 y 100% de esas poblaciones estamos hablando de elefantes minocerontes osos lobos etcétera de animales muy grandes que tienen generalmente un impacto muy fuerte en el ecosistema y esto es lo que yo les mencionaba nosotros le llamamos al artículo la sexta extinción masiva que ya estamos entrando a la sexta extinción masiva el título me parece que fue lo que llamaron tanto la atención pero bueno lo bueno de esto es que llamó la atención y ha empezado a haber mucha resonancia sobre el tema estamos extendiendo muchas especies mucho más rápido de lo que ocurría en tiempos normales y voy a dar un último ejemplo voy a pasar estas más rápido pero son lo grave de esto los rinocerontes tienen que estar resguardados en un esfuerzo enormemente importante se están moviendo 100 rinocerontes de África a Australia ahora porque es su última posibilidad de sobrevivir y vemos esto las poblaciones de elefantes que hace 20 años o de leones nadie pensaba que pudieran estar en peligro de extinción ahora están seriamente amenazadas se mata un elefante de manera ilegal cada 15 minutos si sigue la matanza afortunadamente se está empezando a parar si la matanza sigue como está no va a haber elefantes en vida secreta en el año 2020 o 2025 y bueno último ejemplo hace algunos años trabajando con Jesús Pacheco y otro de mis colegas encontramos una población de visontes en México en los años 90 y empezamos a trabajar lo que era revisar la importancia de esta área que se llama Janos esta es la frontera con Estados Unidos acá con México este es Chihuahua aquí está y empezamos a trabajar para ver el valor biológico de esta área que se llama Janos casas grandes y bueno encontramos que es el segundo sitio más diverso con maníferos grandes del continente tenemos visontes jaguares merrendos coyotes ya esta rellita que teníamos aquí que son los lobos ya se reprodujeron los lobos es decir enormemente diversas la zona muy abierta también teníamos las corredores pero estos los praderas más grandes que quedaban en el planeta esto es lo que les pasa la gente consideraba que eran una plaga todos matan y esto es lo que se hace nuestros estudios han demostrado que no solamente es una plaga son una especie clave para mantener el ecosistema pierden los perritos se pierde el pastizal y se vuelve una zona de arbustos que no sirve para ganadería y pierde mucho de su valor biológico encontramos cosas como esta este es un mesquite este es un área donde había perritos de las praderas son eliminados no sé por qué hizo esto pero bueno aquí había una foto imagínense esta misma foto la introdujimos a los perritos los perritos de las praderas lo que tienen viven en colonias y su manera de defenderse es pararse estar viendo entonces si tienen un arbusto no ven se los puede comer un depredador entonces lo que hacen es matar el arbusto roen el arbusto de acá hasta cierto nivel entonces mantienen la pradera y como son mucs de ansiedad muy alta atraen águilas coyotes lobos y en sus hoyos viven muchas otras especies víboras de cascabel artrópodos lagartijas pequeños mamíferos acá está este amigo aquí estaba se reintroducen los perritos me la he traído el perrito como está rollendo y volvemos a tener el pastizal en esta área hemos hecho experimentos para demostrar los efectos de ganado con los perritos lo primero fue que encontramos en esto esto lo explicamos en el 99 cómo era que los perritos no solamente no eran una placa sino que eran fundamentales para mantener el ecosistema hicimos estos experimentos en donde pusimos por ejemplo estas estos son de una hectárea 40 cientos de una hectárea para ver cómo funcionaba la iteración entre el ganado y los perritos y lo que encontramos fíjense que no solamente los perritos no compiten con el ganado sino que el ganado crece mejor en áreas donde hay perros porque comen plantas que no están y que la infiltración del suelo la fertilidad etcétera es mayor que en áreas con perros que sin perros es decir los perros son fundamentales para mantener los servicios ambientales de allí por un lado y para mantener el bienestar de la población local por otro lado y bueno lo que hicimos para acabar allí fue hacer un esfuerzo grande con la población local para hacer una reserva si es la reserva de Janos en donde es una reserva de la biosfera hemos logrado compatibilizar en muchos casos las prácticas de ganadería agricultura cacería etcétera locales con mantener la biodiversidad y quiero acabar ya con esto esta plática entonces la idea de aquí era de mostrarles dos cosas por una la quesitura tan compleja en la que nos encontramos los seres humanos olvidé decirles que esto no me va a gustar seguramente escucharlo me va a gustar decírselos pero que ustedes son la primera generación en los últimos 500 años de la humanidad en los que la probabilidad de que su nivel de vida sea menor que la de sus padres en los últimos 500 años cada generación había tenido una probabilidad de que tuviera mejor calidad de vida y calidad de vida ya sabemos no estamos hablando nada de dinero estamos hablando de estabilidad política de acceso a salud etcétera etcétera cuando ustedes son la primera gente del 18 hacia abajo la primera generación que tiene no tiene esta posibilidad es decir es que lograr ellos impactar segundo que se lleven es un problema muy grave provocado por el hombre que tiene revoluciones enormemente serias filosóficas éticas directas que si somos actores podemos ser actores de un cambio positivo y que yo creo que al nivel de fauna de la flora de las especies silvestres de las 10 silvestres de este país y del planeta somos nosotros los que tenemos ese interés los únicos portavoces que hay es decir yo les recomendaría que redoblen sus esfuerzos redoblen sus ganas redoblen su trabajo por tratar de salvar a las especies de plantas y animales silvestres de la extinción y acabo con esto ¿sí? esto es un libro que le he encontrado yo tenía 11 años que fue lo que realmente me marcó o sea me marcó de tal manera que le dije yo no quiero que esto pase más y hay un libro extrañamente este señor en 54 escribió si era un novelista no era una novela ni siquiera era un científico y decía así pero las grandes bandanas no llegan ya y solo quedan las leyendas ahora la especie se mantiene precariamente al borde mismo de la extinción únicamente algún superviviente raro arroza la peligrosa emigración desde los campos patagónicos a las empapadas planices que descienden al océano hacia el ártico pero el ártico es muy vasto y generalmente aquellos sobrevivientes buscan en vano últimos de una especie agonizante buenas noches muchas gracias aplausos 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 preguntas aplausos mi pregunta va a tomar que yo no estoy utilizado en diólogos estudio física y me interesa mucho la tecnología y en particular últimamente estoy pensando en especializarme en óptica en testículos de este tipo pero como usted decía parte de esta solución de ser actores y no nada más espectadores me pregunto gente como nosotras que se quiere declarar este tipo de cosas ¿cómo podemos ayudar a las personas? haciendo tecnologías que resolver los problemas de sí directamente o mostrando educativamente qué se puede hacer para solventarlos bueno gracias por tu invitación bueno a mí me parece enormemente primero agradezco y te felicito que estés aquí porque realmente eso significa ser actor y no espectador ir a un tema que te interesa que no sea actual de especialidad gente como tú puede tener un gran impacto porque precisamente por ejemplo nosotros usamos mucha tecnología porque usamos este collares de satiricales para seguir jaguares o los animal y eso surgió de gente que tenía como tú el interés de aplicar la tecnología yo lo que te diría que me guiaría si fuera tú y yo cualquier de ustedes que me guiaría por lo que es mi pasión si tu pasión es desarrollar tecnología no pierdas nada más de vista cómo tu tecnología puede tener un énfasis en resolver problemas ambientales del planeta y los problemas ambientales son tan grandes y tan complejos hablando de contaminación del aire la tierra el suelo etcétera pero y de las especies que hay cambio para muchas cosas es decir el que seas tú cualquiera de los que están aquí consciente de problemas es un avance segundo yo seguiría lo que es mi pasión o sea que en realidad la vida es muchas veces muy complicada que la única manera de seguir adelante es siguiendo tu pasión o sea en el caso de donde de repente hace poco anuncié que se había extinguido una especie de pez y me enojó muchísimo o sea me sentí muy mal entonces me dicen pero ¿por qué pues un pez? es decir y te pagas y le sigues porque precisamente hay muchas más otras cosas que hay que seguirle y es lo que te va a mantener feliz trabajando y finalmente el mercado de trabajo actualmente es muy amplio si yo fuera alguno de ustedes es buscar ¿dónde puedo yo incorporarme? que pueda servir más a la sociedad y a mis intereses en particular y eso es una de las fórmulas sólidas para poder encontrar trabajo en un mercado tan competitivo como ahora la última recomendación es que a los que les interese deberían hacer una maestría o un doctorado porque entre más especializados y más educación tienen o no más acceso tiene a ciertos trabajos de más impacto muchas gracias por tu plática yo mi pregunta es usted mencionó que como biólogos es importante nuestro papel como actores como difusores del conocimiento que esperamos generar pero más allá de la publicación y de lo que usted nos enseña como era importante publicar y como académicos eso pesa mucho ¿qué cosas podemos hacer para qué se tiene cuáles son las opciones de difusión y o de otras maneras de actuar para difundir la información también muy buena observación bueno cuando dije difundirlo difundirlo igual que más la observación debía yo ponerle a mi foco voy a poner un poquito más difundirlo no significa nada más hablar o ponerlo en la prensa significa trabajar el tema y aquí también hay tantas posibilidades como uno quiera o uno trabajar si a ti te interesan las comunidades rurales indígenas o los campesinos uno trabajar con ellos puedes trabajar dirigiendo que la industria no haga las fronterías del tajamar podemos trabajar para que haya nuevas áreas protegidas podemos trabajar en desarrollar nuevos productos como tequilas sustentables podemos trabajar en soluciones para que la energía verde no mate murciélagos o achichar de aves es decir las posibilidades son gigantescas son tan grandes como la creatividad es una de las cosas que yo les diría que mantenga la mente abierta un problema muchas veces de la educación formal en las escuelas primarias en las universidades es que nos acota nuestra libertad de pensamiento muchas veces la creatividad se va perdiendo porque si no contesto como el maestro quería la respuesta no saco la calificación es decir yo regresaría a ser muy creativo como yo si tu interés es no ser especie en peligro yo les pongo mi interés en especie en peligro y hemos salvado muchas veces en la mañana vengo de una reunión con el secretario de medio ambiente del Estado de México y les expliqué como hay tantas especies especies y anfibios en la zona central de Tornuca ese vale enorme y llegamos a acordar que vamos a hacer una nueva 20 santuarios para estas especies y lo va a hacer el gobierno porque le expliqué y le dije cómo políticamente podía capitalizar eso porque era importante yo pensando como él es decir y me costó un desayuno sentarme con él y plasmar el bebé ahora obviamente tendría que desarrollarse pero lo más difícil ya ocurrió y en ese sentido me tomé el tiempo y irme a sentar y platicar con él y explicarme para qué sirve y en lugar de enojarme entender que él por qué tendría que estar para qué sirve si nunca lo ha visto entonces en resumen yo lo que haría podemos hacer difusión podemos escribir libros científicos libros técnicos dar entrevistas trabajar en periódicos trabajar con comunidades con la sociedad la sociedad de ese país incluye el gobierno la sociedad civil la iniciativa privada es decir tu universo tu universo de trabajo es ese y si uno sabe entender eso tu universo más amplio tu impacto más amplio déjenme darles rápidamente un ejemplo de donde como nosotros como científicos está esto lleno de dudas creo que es una cosa que les puede ayudar lo de Tajamal no que era indignante bueno Tajamal tenía todos los permisos tenía todo bien el problema de Tajamal fue la enorme responsabilidad de soberbia de los que fueron a los que el mandato que tenían sus permisos sin haberlo hecho bien es decir esa gente haber parado no ha ayudado a la universidad la raza no ha ayudado a la economía regional no ha ayudado a las inversiones que se habían hecho no ha ayudado a nada la ciencia bien dirigida ya podría haber dicho si podemos hacer el desarrollo esta pregunta pero aparte tendrías que haber hecho esta reserva o no sé una serie de medidas reales de mitigación es decir nosotros como científicos debíamos aprender a separar la parte filosófica de la parte científica y eso ayuda mucho a mi no me gusta la cacería yo no voy a casar pero por ejemplo yo entiendo que la cacería se ha dado mucha especie de mitigación y yo demandé al gobierno de México cuando había encerrado la cacería de correos y marrón con Rodrigo de Medellín y Jorge Sobreos que le mandamos para que lo veían abrir había menos de mil correos y marrones le dimos un uso la gente local los dueños de los que eran campesinos pueden beneficiarse ahora de eso ahora hay casi ocho mil correos es decir uno tiene que separar la filosofía de eso yo puedo decirle no me gusta la cacería pero no por eso puedo decir que van a la cacería porque sería incorrecto científicamente yo puedo decir en qué circunstancias está bien y en qué circunstancias está mal sin duda que es de 24 horas a 10 está reflexionando al respecto quisiera preguntarle o quisiera tener más que la quisiera tener la respuesta en cuanto a la especie humana para comunicarnos usamos la palabra y la palabra es fundamental para los cambios es fundamental para muchas cosas y ahora que menciona a los políticos del Estado de México pues no nos entendemos hablamos lenguajes diferentes precisamente el día de ayer acaban de abrir un camino en una reserva donde no necesariamente va a perdurar ahí las especies porque los seres humanos vamos a cambiar sea el gobierno o sean los pobladores vamos a hacer daño al ecosistema y algo que quisiera escuchar que es precisamente lo que yo le pido es en qué medida ha cambiado el lenguaje humano en tanto estamos avanzando en el reconocimiento de nuestro mínimo ínfimo papel en este planeta porque creo que nos repetimos y entonces los términos pierden sentido o ya dejaron de tener ese uso que en un momento determinado pudo haber tenido la terminología creo que no deberíamos agarrarnos y atarnos a las conceptualizaciones me gustaría mucho saber qué conceptualizaciones ha generado en su equipo de trabajo eso realmente me movería mucho a seguir adelante y por otro lado creo que la especie en mayor riesgo de extinción es la que usted puso ahí en su fotografía donde todos estaban amontonados yo no entiendo por qué había como 50 individuos de una misma especie amontonados en un área tan reducida creo que eso tenemos que explicarlo la manera de cómo los humanos nos estamos abordando a nosotros mismos tenemos que estar todos en un área tenemos que estar todos sacándonos una foto tenemos que estar todos este y bueno creo que esta actividad es callada concreta y bueno eso es todo y gracias gracias Martín bueno dos cosas retomo primero yo creo que es importantísimo fíjense hace tiempo alguien mencionaba que somos en México fue en México proclives a descalificar ciertos sectores los científicos somos tarados los políticos somos tarados etcétera en realidad dentro del gobierno de la sociedad civil de la iniciativa privada de los científicos hay gente que son buenas que son malas si reconocemos eso que hay que decir que dentro de cualquiera de estos ámbitos podemos trabajar con gente tú mencionas que abrir un camino en un área obviamente es incorrecto yo te podría decir que el problema fundamental es que somos muchos si no paramos el crecimiento de la población humana no va a haber manera de que esto pase es decir ¿cuántos hemos hablado? ¿cuántos hemos escuchado? en México en México es un gran labor y después se perdió en México en el mundo que hay una política de población yo les digo ustedes pueden planear su vida si no saben si mañana en su casa va a haber 20 personas o 5 personas para comer imposible ¿qué está pasando? ahora lo que mencionas yo creo que por ejemplo el impacto del hombre que existe es infinito no el impacto del hombre es muy grande el ser humano es enormemente grande eso es lo que tenemos que reconocer y si reconocemos que en diferentes sectores de la población hay gente corrupta y mala pero también hay gente que no es corrupta y mala en todos los sectores es ahí donde existe todavía la esperanza de que podemos actuar y déjenme decirle nosotros hemos sido enormemente exitosos de lo que hacemos nosotros paramos el canal de Itacostero las salineras de esto Cabo Pulmo cuando nos ponen los grupos con los que trabajamos con la ley en la mano hemos parado la mayor parte de las cosas participamos ahorita en un grupo de trabajo donde dijimos que dragar el fondo del mar iba a tener un impacto severísimo para la carrera etcétera pero dijimos aparte con la COP que viene en 13 van a ponernos como champions y el gobierno tiene que evaluar esos papeles y se paró es decir se hizo la ley de especies peligro de extinción la Comisión Nacional de Desprotegidas hemos hecho casi el 2% del territorio en reservas etcétera etcétera y que hemos logrado esto a pesar de que no hemos podido cambiar no va a cambiar el sistema político social y económico en México en el mundo habríamos que hacer modificaciones en unos partes mejores y en otros menores en otros países son más eficientes otros menos lo que sí podemos hacer es como dentro de ese sistema poder cambiar cosas aparte de la otra parte que cada quien puede involucrarse y la última cosa que retomaría de lo que dijiste yo creo que es enormemente importante que empecemos a respetar las ideas de otros mientras se va haciendo por ejemplo llegaba aquí cambiamos trabajamos para cambiar es un político elevado de Toluca de categoría ¿por qué? porque al ser parque nacional se había expropiado no se le pagó un peso a los dueños de la tierra y se les prohíbe hacer cualquier actividad ¿eso es correcto? socialmente por supuesto que no se cambió biológicamente era correcto por supuesto porque todo era ilegal y quién iba a parar a los dueños de la tierra que estaban haciendo actividad ilegal pues nada bueno se cambia se trabaja y un periódico saca que Peña Nieto había destruido a los parques nacionales de México por razones obvias el periódico tiene relaciones con Aguilar Canini este grupo de gentes etcétera y de ahí se viene una verdadera vorágine de cosas el cambiar el parque nacional para que los dueños de la tierra puedan usar ahí había dos opciones o las pagaban la expropiación ¿sí? y se salen del parque que sería una recuperación en que tantas mil personas y la que quedan en los alrededor del parque o hacemos que puedan hacer cuestiones de conservación y ganar una vida adecuada con eso bueno no saben la presión tan complicada que es esto ¿cómo nos guiamos en estas situaciones? la única manera que tienen para guiarse uno se puede culpar por tonto por burro pero nosotros tenemos una gran guiarnos con la mejor ciencia posible los datos nos pueden guiar para saber si la decisión ah o la vez la mejor y en ese sentido lo que tú decías las conceptualizaciones que hemos hecho es entender eso ya creo que es tocado en este país en este país todos los que tenemos una posición legítima podemos hablar y la posición legítima puede ser diferente puede ser un político yo creo que los parques nacionales no hay que tratar y si lo dice con bases está correcto pero lo que no se vale es cuando se manipula la información para ser correcto y bueno y en ese momento es cuando hay que entrar con toda la fuerza y entramos con toda la fuerza pusimos toda la información que se requería y demostramos en términos sociales y ecológicos lo mejor era cambiar políticos a lo mejor no eso tendría que deboar pero mi papel el papel del grupo de trabajo que hicimos era si biológicamente era correcto hacerlo y si socialmente era correcto hacerlo y socialmente estamos hablando con los pobladores locales porque me dice la injusticia más bien de este país que los parques nacionales la mayoría de ellos no son propiedad del país no se pagó a los pobladores locales y no les dejamos hacer nada una injusticia pero claro como nos hizo Cárdenas y como ya en esa época seguimos influidos en una dinámica Cárdenas lo hizo con muy buena fe había 40 millones de habitantes en México había gente allí después de ahí los dotaron a otros a los ejidos pues tiene que cambiar es decir esto es dinámico pues mantengamos la venta abierta seamos muy dinámicos entendamos que lo que vemos de que lo que se publique es la punta del aire y seamos muy cuidadosos en que no nos embarguen en situaciones en las que no tenemos el control yo lo que hago es abrir la boca nada más en la parte de diversidad biológica y en esa vez siento muy confiado y por eso muchas veces no meto la pata cuando me preguntan a los tres no sé en realidad no sé si quiero darse una pregunta más y acabamos bueno las que quieran pero yo creo que ya lo veo cansadas ya veo cansado al expositor hola buenas tardes yo quisiera saber tengo una duda nosotros concientizamos o bueno nuestro primer día de trabajo es tratar de concientizar a la sociedad de que necesitamos un cambio pero por ejemplo si tenemos un buen proyecto para ayudar al medio ambiente pero necesitamos la ayuda del gobierno ¿cómo concientizaríamos al gobierno de que es necesario esos proyectos? porque bueno tengo atendido que muchas veces no nos apoyan porque no dan no les dan un beneficio es una pregunta muy compleja es decir el papel del gobierno el papel de HITMO del gobierno es guiar ciertas regular las políticas generales públicas del país en ese sentido bueno si su proyecto si existieran las estructuras correctas para apoyarlo tendríamos que ir hacia esas estructuras a mi me parece muy importante yo no creo que nada hacer nuestro papel hacer un cambio nuestro papel es aportar ¿no? por ejemplo alguien mencionaba el compañero que hace óptica si él desarrolla un producto de óptica que comercialmente puede ser muy útil o sea puede ser muy exitoso y aparte contribuir a la conservación o al mejoramiento de la pobreza sería utilísimo ¿no? déjenme darles un ejemplo estuve hace dos semanas en Stanford y fui a una plática de Frank Pop que es un plático que tiene una grupo que se llama Seria de Ánimos y él es un grupo ese que ha logrado hacer que China esté parando ahorita la importación de mafí y es lo que logró en los últimos meses bajar la atención a los elefantes y presentó a tres chavitos 25, 24 fue en Estados Unidos 25, 24, 26 años ¿sí? de de veras pasó el micrófono y me decían hágale tú no tú no así chiquititos y dice bueno quiero presentarles a estos señores que hace tres años se acercaron a mí y me dijeron queremos donar dinero para salvar los elefantes y él dice yo muy emocionado le dije ¿ustedes qué hacen? vendemos camisetas y Frank Pop dice así muy difícil y le dije ¿qué hago con estos? bueno pues muchas gracias claro que sí para tratar dice el día de hoy me están entregando un chicle de 350 mil dólares que es el tercer chicle en el que me dan de ese tamaño que ha generado con su trabajo para salvar los elefantes y esos chavitos lo que hicieron me dijeron camisetas que dicen salen los elefantes muy bonitas y entendieron que hacer el cambio que hicieron directamente era que sus camisetas digan salen los elefantes que sean muy a la moda pero aparte entendieron que sus ganancias la parte la donaban a un grupo y se imprimieron a 15 grupos y creo que mejor era este cuarto porque era el más transparente ¿sí lo explico? entonces el cambio puede venir el otro cambio es los campesinos del Nevado Toluca que decían toto cambien lo que quieran pero que ya nos dejen de molestar las autoridades con esto y que nos dejen de molestar a los traficantes y los mares todo el mundo nos molesta y nadie nos deja hacer banda con esto el cambio es ese esos cambios los cambios que logramos hacer así muchos tienen que ser sobre lo que se hace ya en la marcha en el país y los cambios van a tres niveles uno a nivel político las políticas públicas en relación al medio ambiente y que haya mejores políticas públicas que sea más transparente en la selección de proyectos de desarrollo etcétera segundo que podamos incidir por nuestro trabajo en la actividad económica del país entre más éxito seamos en poder vincular que salvarnos a colotes y los peces de estos 28 sitios que vamos a salvar les va a dar aparte beneficios a los pobladores que son dueños de eso pues obviamente va a ser mejor y finalmente entender que ustedes el gran reto de ustedes es que puedan vivir de una manera decorosa de su trabajo ustedes son afortunados son enormemente afortunados de estar en una de las mejores universidades del país que es prácticamente gratis en el estudio y que lo único que tenemos que hacer aquí es estudiar entendamos que somos afortunados que yo soy enormemente afortunado porque no hay otra universidad que me diera la libertad de poder abrir la boca cuando quiero para afinar de algún tema político o económico o social o ambiental jamás me ha dicho nadie del rector o mi director que no lo puedo hacer y esa libertad de la cliente hasta ahorita lo escucho absolutamente en ninguno de mis colegas en ninguna autonomicidad en ningún lado del mundo entonces entendamos ese enorme privilegio y echemos de ganas a este país que además para la mayoría de nosotros es el único país que tenemos muchas gracias